Queridos amigos de la familia Fanflix, los saludo con muchísimo cariño desde la ciudad de Orizaba, en el estado de Veracruz, aquí en México. Con muchísima emoción quiero compartirles a todos ustedes que estamos dentro del rodaje de la película documental Todo por Amor, que tratará de la vida y obra de la sierva de Dios, Marta Crisley. Una vida que a mí en lo personal verdaderamente me ha cautivado, me ha emocionado porque es una vida que verdaderamente me lleva a voltear mi mirada hacia el Señor. Próximo mes de abril del 2023 de este año, ya falta muy poco, estaremos viendo en el catálogo de Fanflix esta joya que estoy seguro que a ustedes también les va a hacer voltear su mirada al Señor. Una vida llena de alegrías, de testimonios, pero sobre todo de santidad. No se lo pierdan, suscríbanse a Fanflix, recomienden esta plataforma en donde no solo van a poder encontrar esta pieza, sino también cientos de contenidos que van a hacer que eso se crezca. Que toda su familia se puedan unir para ver contenidos sanos, seguros como este. Todo por Amor, Vida y Obra de Sierva de Dios, Marta Crisley. Próximo abril 2023, no se lo pierdan.